El tema de hoy son las dictaduras y vamos a averiguar cómo salir de ellas. Cuando somos jóvenes, en nuestro paso por el colegio, el secundario o la universidad, nos han hablado, aunque sea un poco, de países donde se cometieron verdaderas atrocidades y su habitante no tenía ningún tipo de libertad. Casi siempre nos hablan de los típicos casos como Mao en China, la Unión Soviética y Stalin o la dictadura de los Kim en Corea del Norte. Y si en tu país se ha vivido algún tipo de dictadura, probablemente estudiarás ese caso. Como Trujillo para los dominicanos o las dictaduras militares para los argentinos, brasileños o paraguayos. Sin embargo, es un tema que la mayoría aborda sin más. Sobre todo si se vive en un país democrático que está lejos de perder sus libertades. Lamentablemente, para los que hemos vivido en este tipo de regímenes, es un tema que nos toca muy de cerca. Y nos interesa estudiar. Y díganmelo a mí que vengo de un país como Venezuela. Muchos con estos temas de dictadura y tiranía se hacen los expertos e intentan dar su mejor visión u opinión sobre estas. Sin embargo, a veces escuchamos reproches, manuales de lucha o simplemente comentarios sumamente estúpidos. Ojo, cada quien es libre de dar la opinión que sea. Pero que por lo menos haya un mínimo de investigación sobre el caso. Muchas opiniones se dan desde la profunda ignorancia. A veces con buena fe o con buenas intenciones. Pero muchas otras se dan por conveniencia o por intereses ocultos. Esto me da pie para hablar de algo que escuchamos recurrentemente. Y esa frase que dice, ay, ¿por qué no lo sacan así? O ¿por qué no se lucha así? O ¿por qué no hacen esto para liberarse de un régimen totalitario dictatorial? Y no amigos, a veces no es tan fácil como parece. Hay un montón de circunstancias, factores y situaciones que cambian de un caso a otro. Salir de una dictadura no está en un manual escrito paso a paso. Y no existe un libro que diga, ¿cómo salir de una dictadura para domis? No, ojalá funcionara así amigos. Vamos a intentar ver hoy distintos ejemplos de cómo se han derrocado varias dictaduras a lo largo de toda la historia. Pero antes vamos a dar un poco de contexto sobre el asunto. En la actualidad existen, según diversos medios, 32 dictaduras. Estas son de varios tipos. Que pueden ir desde regímenes religiosos, de izquierda o de derechas. Gobiernos militares, civiles o mixtos. Encontramos también personajes de los más excéntricos. Como el sultán Ayí Gundalá de Brunei. El presidente Paul Villa de Camerún. Que es conocido por diversas personas por convertirse en León. Y el presidente de Turmekistán. El cual, para que vean el nivel de excentricidad. Tiene una estatua gigante de su perro en mitad de la ciudad. Bueno, este ya dejó el poder y dejó encargado a su hijo. O también tenemos a los más poderosos como Putin en Rusia. O Xi Jinping en la China comunista. O los más cercanos como Nicolás Maduro en Venezuela. Díaz Canel en Cuba. Ortega en Nicaragua. O para los europeos, Lukashenko en Bielorrusia. Y para Medio Oriente tenemos también nuestros dictadores. Como el líder supremo Ali Khamenei de Irán. La familia Saud en Arabia Saudita. O Bashar al-Assad en Siria. Ahora habiendo visto los dictadores que existen en la actualidad. Podemos definir qué es en sí una dictadura. Según la Real Academia Española nos encontramos que es un régimen político que por la fuerza o por la violencia concentra todo el poder en una persona o un grupo u organización. Y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Pero este concepto en sus orígenes venía de la antigua Roma. La cual la definía como una magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales. Para los romanos este era un poder especial otorgado a un líder militar en situaciones de conflicto que pusieran en peligro a Roma. Con el tiempo este concepto de dictadura fue evolucionando y es lo que conocemos hoy en día con estos regímenes totalitarios y tiránicos. Históricamente han existido un montón de dictaduras de todo tipo. De todos los colores y de todas las formas. Han habido dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, dictaduras militares, dictaduras civiles, dictaduras ejercidas por familia, ejercidas por un partido, religiosas, ateas, etc. Eso nos dice que para instaurar una dictadura no hace falta cumplir con las mismas características de otros dictadores. Más allá de que todos compartan ciertos rasgos comunes que veremos más adelante. Para que nos hagamos una idea de cuánto pueden durar este tipo de gobiernos en la actualidad vamos a ver algunos datos. Como por ejemplo el líder político que más tiempo tiene en el poder. Y es Paul Villa, el presidente de Camerún. El cual lleva 49 años al mando de la nación africana. La dictadura más larga en la actualidad de parte de civiles pertenecientes a un mismo partido político es la dinastía de los Kim en Corea del Norte. La cual está instaurada desde el año 1948. Ahora si nos vamos a dictaduras religiosas. La más larga viene desde Arabia Saudita en 1932. Donde la Casa Saud toma el poder y se ha mantenido de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Sin embargo si nos ponemos meticulosos tenemos que remitirnos a Medio Oriente. Donde los que más tiempo llevan en el poder son los emires. Sin embargo estos no se han mantenido de manera ininterrumpida en el tiempo. Ya que estuvieron primero a principios del siglo XX bajo influencia del Imperio Otomano. Y luego bajo la influencia del Imperio Británico. Hasta que consiguieron su independencia en la década de los 70. Pasamos a ver como han caído este tipo de regímenes a lo largo de la historia. Y repasemos los eventos más comunes que se han repetido en estos países. Empezamos con la más común de todas. Los golpes militares. Los cuales se dan cuando las fuerzas armadas de un país intervienen derrocando al líder de esa dictadura. Comenzando así un proceso de transición. Estas pueden estar motivadas por protestas de la gente. Que presiona a los militares y los obliga a actuar. O pueden estar motivadas por conspiraciones internas entre los mismos militares. Por conflictos de intereses o simplemente por las ansias de poder. Acá podemos ver casos como el de Alfredo Stoessner en Paraguay. Que fue derrocado con un golpe de estado que acabó con una dictadura de más de 34 años en Paraguay. Esto ocurrió en el año 1989. También tenemos los ejemplos de Marcos Pérez Jiménez. Que fue derrocado por un golpe de estado en Venezuela. También el conocido caso de Nicola Ceaușesco. El cual fue derrocado por un golpe militar motivado por protestas en Rumanía. También el caso de Mubarak. Que pasó por lo mismo en Egipto. Luego también tenemos a Jean-Claude Duvalier. El conocido Bebedo en Haití. El cual fue derrocado por los militares. También tenemos el Estado Novo en Portugal. Que fue derrocado por lo mismo militares. Continuamos con el dictador Velasco Alvarado en el Perú. Que también fue derrocado por la cúpula militar. Y el caso de Robert Mugabe en Zimbabue. También derrocado por los militares. Y como este encontramos un montón de casos en toda la historia. Este tipo de derrocamientos es lanzar una moneda al aire. Donde a veces estos cambios representan transiciones hacia democracia. Pero algunas otras representan la instauración de nuevas dictaduras. Pero con distintas caras. Continuamos con otro caso que también se ha dado en varias ocasiones en la historia. Y es la muerte del dictador. Como los casos más famosos tenemos el de Franco en España. Que con su muerte dio paso a la transición democrática en el país ibérico. También tenemos el caso de Trujillo en la República Dominicana. El cual fue asesinado. Y el país caribeño entraría en un periodo de inestabilidad política y guerra civil. Hasta la integración de la democracia. Otro de los casos más paradigmáticos es el de Tito en Yugoslavia. El cual no fue de inmediato. Pero con la muerte del dictador eslavo. Se comenzó poco a poco la semilla de la independencia y democracia en las repúblicas eslavas. El proceso de independencia de esta república se dio 11 años después de la muerte del dictador Tito. Y otro de los casos no tan conocidos. Pero que también dio paso a transiciones democráticas. Fue la muerte del dictador venezolano Juan Vicente Gómez. A inicios del siglo XX. Ahora pasamos a otro de los casos que se ha dado en repetidas ocasiones también en toda la historia. Hablamos de los derrocamientos por parte de fuerzas guerrilleras rebeldes. Aquí tenemos el ejemplo de Cuba. Cuando las fuerzas rebeldes de Fidel Castro derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista. También el caso de Rusia. Donde las fuerzas rebeldes con parte del ejército acaban con la dinastía de los Romanos. También disminuidos por la primera guerra mundial a principios del siglo XX. También tenemos el ejemplo Libio. Donde las fuerzas rebeldes derrocarían al dictador Gaddafi. También ayudadas por países extranjeros. Otro de los casos más cercanos es el de Nicaragua. Donde las fuerzas guerrilleras del frente sandinista acabarían con la dictadura de la familia Somoza. Desde mi punto de vista este tipo de derrocamientos es de las peores formas. Ya que las fuerzas guerrilleras casi siempre en sus respectivos países terminan instaurando formas de dictadura igual o peores que sus antecesores. Otro de los ejemplos más clásicos acá es por intervenciones extranjeras o por la participación en guerras. Acá el ejemplo más clásico fue la Alemania nazi y la Italia fascista. Las cuales fueron derrotadas durante la segunda guerra mundial. También tenemos el caso de los emeres rojos. Los cuales fueron derrotados por una guerra con Vietnam. Ahora pasamos con la Irak de Saddam Hussein. El cual fue derrotado por la intervención extranjera de los Estados Unidos. También tenemos el ejemplo de Idi Amin. El cual fue derrotado por su guerra absurda contra Tanzania. Y otro de los ejemplos más cercanos es el de Noriega en Panamá. El cual fue derrocado también por los Estados Unidos con la intervención causa justa. Donde lo capturaron y llevaron a los Estados Unidos para que rindiera cuenta a la justicia americana. También tenemos otros ejemplos que no han sido tan comunes pero que también se han dado. Como es el caso de la Argentina en los años 80. Que luego de perdida la guerra de Malvinas y problemas económicos. El rechazo de los ciudadanos y pérdida total del apoyo internacional. La dictadura militar no le quedó de otra que entregar el poder. También el caso de la Unión Soviética. Que tras años de guerra fría. Con la caída del muro de Berlín. El descrédito de las ideas socialista y comunista cayó totalmente a inicios de los años 90. Y por último tenemos uno de los casos que más se habla en la actualidad. Y es por elecciones. Acá tenemos dos casos bien particulares. Primero el de la dictadura militar brasileña. El cual había comenzado una transición democrática en 1974. Y luego a través de unas elecciones que el gobierno militar brasileño tenía controladas. Y eran indirectas. Estos las perdieron. Con un caudal de votos hacia la oposición. Estos militares respetaron los resultados y se fueron. Luego tenemos el ejemplo del dictador Augusto Pinochet en Chile. Caso tan citado por muchas personas en la actualidad. Acá Pinochet llevó a sus ciudadanos a un plebiscito. Donde este preguntó si querían que continuase o se fuera del poder. Pinochet terminó perdiendo el plebiscito. Dejando así el poder. Pasando Chile a una transición democrática. Y posterior democracia que se mantiene hasta la actualidad. Este sería el ejemplo más ideal de todos. Ya que no existe un enfrentamiento violento entre los ciudadanos ni militares. Pero también es el más difícil de conseguir. Y depende de la voluntad política de los distintos actores en el país. Empezando por el líder o líderes de la dictadura de dejar el poder. Esto nos demuestra que no hay un manual para salir de regímenes totalitarios y dictatoriales. No todos los casos son iguales. Aunque pueden compartir ciertas características y similitudes. Lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro. Puede que se repitan ciertos patrones. Pero no necesariamente todos terminen igual. Por ejemplo, en España con la muerte de Franco. Se pudo avanzar hacia una transición democrática. Pero en Corea del Norte. La muerte de Kim Il-sung no significó nada. Solo el traspaso de mando a su hijo. Consolidando la dictadura coreana. En una dinastía que se traspasa de manos entre la familia. O si nos vamos a un caso más cercano. La muerte de Hugo Chávez en Venezuela. No significó la caída del régimen chavista. Continuó de la mano de su sucesor Nicolás Maduro. Si nos vamos a casos de intervenciones militares. Hay dos bien famosos. Donde la cosa no funcionó muy bien. Primero tenemos el caso de Cuba. Ya con una dictadura de Fidel Castro en marcha. La cual no pudo ser derrocada por la invasión de Bahía de Cochinos. Una operación coordinada entre disidentes cubanos. Y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, este al final, por órdenes de Kennedy, no prestaría el apoyo prometido. El otro caso emblema de este tipo de operaciones. También involucra a los Estados Unidos. Esta vez en Vietnam. Donde este país del sudeste asiático le ganaría la guerra. Manteniendo hasta nuestros días a su régimen socialista. O podemos hablar de otro caso que a veces demuestra que los países también juegan fuerte en temas geopolíticos. Como es el ejemplo de Siria. Con la dictadura de Bashar al-Assad. Quien en 2011 enfrentó una guerra civil en su país que buscaba su derrocamiento. Donde jugaron fuertemente varios países. Y vemos como Bashar, casi totalmente derrotado, fue rescatado por Rusia y mantener al dictador en el poder. Esto demuestra que no todas las intervenciones extranjeras son exitosas. Sobre todo cuando hay intereses de potencias que quieren mantener en el poder a este tipo de dictadores. ¿Y a qué voy con todo esto? Les quiero comentar el caso de estos últimos años en Latinoamérica. Donde se ha comparado a la dictadura de Augusto Pinochet con la dictadura chavista en Venezuela. En la cual se insistía a los venezolanos que votando saldrían del régimen. Bueno, ha quedado demostrado que las votaciones no son una opción para los caribeños. Acá vemos dos casos que a priori pueden ser similares. Pero en la realidad no tienen nada que ver. Si bien en la dictadura de Pinochet se cometieron abusos y fue represiva. Nunca llegó a los niveles del chavismo. Además de que Pinochet no tenía vínculos con el narcotráfico. Cosa que sí ocurre con la dictadura venezolana. Donde sus principales jerarcas están comprometidos con el narcotráfico hasta la médula. Además tomemos en cuenta que Pinochet dejó una economía de Chile sana y en crecimiento. Mientras que el chavismo ha sumido en la más absoluta pobreza y miseria a Venezuela. Así queda más que claro que no todos los casos son lo mismo. Y las maneras de salir de las dictaduras no son iguales. Lamentablemente no existe un manual para salir de esta. Lo que nos queda como ciudadanos de bien que apoyan la libertad de los individuos. Es condenar y exponer donde quiera que ocurran a este tipo de regímenes. Da igual la ideología sean dictaduras de derechas o de izquierdas. Estas no se pueden defender por razones ideológicas. No hay que ser hipócrita y defenderla simplemente por el hecho de tener cierta afinidad en las ideas. Dictadura es dictadura y punto. Siempre del lado de la libertad. Si te gustó el video apreciaría mucho tu like y que me dejes un comentario. Esto me ayudaría a que YouTube recomiende mi video. Nos vemos en la próxima. Y dime tú por acá que otro tema quieres ver en el canal. Nos vemos. Chau.